Bueno, bueno, vamos a ver. Viajar a Bélgica es sencillito, así que no esperéis un vídeo muy elaborado. Lo que sí que es cierto es que puedo darte 5 consejos para mejorar tu experiencia si vas a viajar a este país. Consejo número 1. Visita las ciudades flamencas. Lo siento por Balonia, pero la parte bonita de Bélgica es Flandes. Así que si viajas a Bélgica, además de Bruselas, que es la capital, visita Amberes, Gante, Lobaina y Brujas. De estas ciudades, Brujas y Lobaina son las más pequeñitas, por lo que en un día puedes visitarlas. Gante y Amberes son más grandes, tienen más cositas que ver, así que si puedes dedicarle dos días, pues mejor. Consejo número 2. Muévete en tren. Lo bueno que tiene Bélgica es que las ciudades están muy bien conectadas por tren. Hay trenes a todas horas, además. Eso sí, antes de comprar los billetes, infórmate si hay algún tipo de promoción. Mi último viaje a Bélgica lo hice en verano y había una promoción de 2x1 y como viajaba con un amigo, pues nos vino genial esa promoción, la verdad. Y es que debe ser algo común en Bélgica que hagan este tipo de promociones en tren para fomentar el uso del tren y que la gente no tome el coche para moverse de ciudad en ciudad. Por tanto, lo dicho, en Bélgica muévete en tren y consulta la estación si existe algún tipo de promoción durante los días que vas a pasar allá. Consejo número 3. No uses Bruselas como campo base. Mucha gente que viaja a Bélgica decide alojarse en Bruselas y desde ahí hacer excursiones de un día a las distintas ciudades de Flambes. Y no está mal, es una opción válida, sobre todo si vas por 3 o 4 días a Bélgica. Pero si vas a viajar más días, aprovecharás mejor tu viaje moviendo tu campamento base de vez en cuando. Para que me entiendas, si te alojas siempre en Bruselas, siempre vas a terminar el día igual, en la misma ciudad, yendo a las mismas zonas de restaurantes, a las mismas zonas para tomar cerveza. Sin embargo, si decides alojarte un día en Gante o en Amberes, ya te aseguras 100% que vas a terminar el día de forma diferente en un ambiente nuevo. Y he mencionado Gante y Amberes precisamente por lo que he dicho antes, de que son ciudades más grandes a las que les puedes dedicar más tiempo. Quedarte a dormir en una de ellas te va a permitir verlas mejor. Por ejemplo, un plan muy óptimo podría ser ver Gante durante un día, alojarte ahí, al día siguiente ver el resto de cositas que te queden pendientes de ver en Gante, y ya, cambiar de ciudad. Y es que además, alojarte en estas ciudades no es más claro que alojarte en Bruselas, por lo que no hay excusa. Así que si vas a Bélgica, muévete un poquito y no te quedes a dormir únicamente en Bruselas. Consejo número 4. Cuidado con las trampas para turistas. Concretamente me estoy refiriendo a los restaurantes de mejillones. Los mejillones o mussels son el plato más típico en Bélgica. Lo tienes que probar, claro que sí. Y hay un montón de restaurantes que lo sirven. Hasta ahí, todo correcto. Pero lo que ocurre es que hay muchos sitios con ofertas engañosas. Estoy hablando de ofertas tipo cubo de mejillones por 10 euros o cubo de mejillones con patatas por 12 euros. Ten cuidado con estas ofertas, ¿vale? Hay muchos restaurantes con ofertas de este tipo que luego se las van a ingeniar para cobrarte más. Un suplementazo por comer en la terraza, un suplemento más por el cubierto, que si el agua te la cobramos a doblón... Típicas, técnicas, ya sabemos, ya. Pero más feo aún me parece esos restaurantes que te ofrecen el cubo de mejillones y la mitad están vacíos. Desgraciadamente puedes encontrarte restaurantes de este tipo y sobre todo en Bruselas, que es donde más los hay. Pero bueno, que en cualquier ciudad turística te los encuentras, ¿eh? ¿Y cómo evitar estos sitios? Fácil. Antes de elegir el restaurante, consulta las críticas que tiene en Google Maps. ¿Google Maps es tu amigo? Sí. O bueno, TripAdvisor. Me da igual la app que uses tú. Si el restaurante resulta ser una trampa para turistas, ahí encontrarás un montón de comentarios poniendo a parir el restaurante. Así que lo dicho, evita este tipo de trampas para turistas consultando las críticas de los restaurantes antes de elegirlos. Y el mejor consejo, me lo dejo para el final, claro que sí, consejo número 5, prueba las cervezas belgas. Si te gusta la cerveza, Bélgica es tu país. Hay muchas cervezas, en cada región son diferentes, cada una tiene su propio vaso, una chulada. Generalmente son cervezas fuertes, eso sí, de 6 grados para arriba, todas. Y si quieres beberlas baratas, el truco es comprarlas en bazares, que te las venden ya frías, y tomarlas en la calle. Durante el viaje probé un montón de cervezas con mi amigo Pablo, y nuestra favorita fue la Chuf. ¿Cuántos grados de alcohol tiene esta birra, por cierto? Según esto, 8 grados, pero no puede ser tú. ¿8 grados? Bueno, pues tranquilitos. Si así son las cervezas belgas. La Chuf, o como llamábamos nosotros, la cerveza del gnomo, fue la primera que tomamos, y la que más nos gustó. Así que probadla, por el bien de los gnomos. De todas formas, durante este viaje probamos un montón de cervezas, más de 20 diferentes, así que tú ánimate a ir y probar cervezas, si es que te gustan, claro. Nosotros, de hecho, fuimos haciendo un listado con las cervezas que tomábamos, y les íbamos dando nota. Se podría decir que tenemos una tremenda tier list de cervezas belgas preparada. Así que si queréis un vídeo exclusivo, recomendado cervezas belgas, darle a like a este vídeo, o ponedmelo por los comentarios. Si la gente lo quiere, yo traigo aquí al señor Pablo, y hacemos un tremendo videazo recomendando cervezas belgas y probándolas también. ¿Por qué no? Y poco más que decir, hasta aquí los 5 consejos para visitar Bélgica. Y no te olvides suscribirte si te gusta el contenido de viajes, porque la próxima vez que vuelva a Bélgica, tengo pensado comprar cerveza para todos mis suscriptores. Por tanto, te conviene, te conviene estar suscrito, porque te traeré una tremenda cerveza. Te puedo traer la del gnomo, te puedo traer la cua, que es una cerveza así gigantesca, una del inundremes, que está bien rica, la tomé en la plaza. ¡Suscríbete al canal!